Roy, entré por la frontera de Texas y me retuvieron el pasaporte. ¿Cómo puedo solicitar mi pasaporte? Ay, no se lo van a dar Roy, el pasaporte ellos lo agarran y lo, como quien dice, confiscan, ¿no? Porque esa es la medida de que ellos tienen o la garantía de que cuando lo quieran sacar lo pueden subir a un avión con su pasaporte de su país de origen. Entonces, lo más seguro es que va a tener que pedir uno nuevo. Espero que no sea venezolano porque no hay consulado venezolano en Estados Unidos, pero si es de cualquier otro país, pues hay consulados y puede pedir uno nuevo.